Aseguraron organizadores de la Feria Nacional de Zacatecas que se encuentra garantizada la seguridad para locales y visitantes durante las fiestas a celebrarse del 5 al 23 de septiembre. Los detalles los dio a conocer el presidente del patronato, Rodrigo Rodríguez Reyes. Se calcó que la entidad incluso se encuentra por debajo de la media nacional en el tema de vulnerabilidad. Zacatecas está muy seguro, sus carreteras están muy vigiladas, desde hace dos años están muy vigiladas. Actualmente Zacatecas está por debajo de la media nacional de los altos índices delictivos, como eran hace un par de años atrás las extorsiones, secuestros y todo ese tipo que había prácticamente en todo el país. Ha bajado mucho todo eso. Para la edición 44 en que se conmemora además de las fiestas patrias, la fundación de la ciudad se contará con espectáculos de talla nacional e internacional, entre los que destaca el cierre con la presencia del líder de Huentintán, Vicente Fernández. Los detalles los dio a conocer el presidente del patronato, Rodrigo Rodríguez Reyes. Este año ya solo le restan dos o tres presentaciones dentro del país y una de ellas, la despedida es en Zacatecas el lunes 23 de septiembre y completamente gratis para toda la gente. Se estima una derrama superior a los 50 millones de pesos y una afluencia de al menos un millón y medio de visitantes, para lo cual ya disponen de los servicios de hotelería necesarios. Más del 90% de los eventos serán gratuitos. La Feria Nacional de Zacatecas se compondrá de eventos de charrería, deportivos, corridas de toros así como actividades propias del Estado invitado que en esta ocasión será Nayarit. Culturales, religiosos, la tradicional romería de la Virgen del Patrocinio, que es el 8 de septiembre, el día de la fundación de Zacatecas. Con imágenes de Jesús Hernández para mi ciudad, Adriana García.